A donde se han ido mis 18 años, la primer quincena aquellos muchachos ¿A donde se han ido? ¿Qué rumbo tomaron? ¿Quién manda la vuelta? ¿Dónde están parando hoy? ¿Quién apagó los hornos de carbón? El 31 de diciembre aquel, si no hay changa en el dique, ¿qué pasó? ¿La barra de la bolsa? ¿Dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo de silbato de vapor, la usina vieja, el coque y el adoqui Por la calle Durano ayer busqué aquel boliche viejo de Raval Donde Tito Cabano dibujó en el aire su moza de botán Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El alma del convento de Juanín, la se acomenza el bóbel y el tamborín Por la madrugada y a pura garganta, ya desafinado el recuerdo canta así ¿Quién apagó los hornos de carbón? El 31 de diciembre aquel, si no hay changa en el dique, ¿qué pasó? ¿La barra de la bolsa? ¿Dónde fue? Pregúntele al gitano si no vio, si no lleva en su carro por ahí El tiempo de silbato de vapor, la usina vieja, el coque y el adoqui ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La mochachada recuerde cantar Y un coro se hace oír como una serenata y anda de ronda por la barriada ¿A dónde fue a parar la barra de la bolsa? La mochachada recuerde cantar Y un coro se hace oír como una serenata y anda de ronda ¡Ale!